Bueno, mire, los programas, pues ahorita a diario se comenta que hay muchos, muy buenos, por cierto, nada más que yo el gran problema que miro, Perla, que es los trámites burocráticos que tiene que hacer nuestra gente. Yo como dirigente de la CNC en el municipio, pero sobre todo como presidente del comisario digital de Antonio Amaro, o sea, sí hemos bajado programas, nada más que sí es muchísimos trámites burocráticos. Yo precisamente ahorita en Antonio Amaro traigo un programa de empleo temporal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero que es un programa, a lo mejor nada más nosotros lo traemos, pero yo como comisariado tuve que hacer esos trámites desde el 2010, no me lo aprobaron en el 2011 y hace poquito nos dieron la noticia de que ya está. Desgraciadamente los que estamos al frente de un comisario digital, de una organización, tenemos que estar repicando piedra muy seguido para que se bajen estos programas. Esa es la gran traba que yo miro, los trámites burocráticos, porque los programas ahí son buenos y pues hay que estar tocando puertas diariamente, o sea, esperamos que en los próximos días la gran infinidad de programas que se dicen que está por bajarse, pues que se bajen y yo hago el llamado a nuestras autoridades, tanto estatales como federales, pues que los trámites no los hagan tan exigentes, porque es difícil para nosotros los productores. ¿Es el único pero que podrían encontrar los campesinos ante los programas y apoyos que en este momento se ejecutan? Hay varios, o sea, desgraciadamente nosotros como productores que vivimos la situación somos los que más resentimos. Si nuestras autoridades también tuvieran un poquito de solvencia, de decirles que no los hagan tan burocráticos, pues sería justo, pero pues sí, sí es triste ver que nuestros productores peregrinan de requisitos y más requisitos y yo estoy seguro que a lo mejor por intervención de nuestro señor gobernador, los programas que están por bajarse, yo he escuchado que a lo mejor los van a liberar un poco de todos estos trámites burocráticos y pues esperemos que ya pronto bajen a nuestra región.